Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los jóvenes adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros y en otra fundación se llama Joan González 026 Mundial, miembro de una secta muerto en Kenia por ayunar ascienden a 384, unos miembros de una secta cristiana creo que es la secta, ellos están ayunando para algo que Dios los bendiga, pero ya han aumentado demasiado las personas que han muerto. El número de presuntos miembros de una secta cristiana del sur de Kenia que fueron persuadidos para ayunar hasta morir y así encontrarse con Jesucristo ascendió de 372 a 384 después que las autoridades encontrasen este jueves nuevos cadáveres enterrados en un bosque, informa a la policía. Según confirmó a última hora de ayer a los medios locales, la comisionada regional de policía de costa keniana Roda Onyanchap, los rescatados con vidas se mantienen en 95 mientras 613 personas han sido reportadas como desaparecidas hasta el momento. Deseemos que Dios le dé de caso eterno y paz a la alma de los que han fallecido y que Dios meta su mano para que no sigan muriendo más personas porque de verdad que algo lamentable y lo que están desaparecidos que Dios logra que todo se pueda resolver porque son cosas que uno no entiende, son cosas lamentables de lo que pasa en el mundo. La gente cada día más activo con la relación con Dios y por eso hacen ese tipo de situación que ellos quieren morir ayunando para reencontrarse con Dios, es lo que dice esa secta cristiana y eso se les respeta a cada quien pero no queremos que nadie pierda la vida. España marca un récord histórico en el voto por correo para las elecciones generales. Más de 2 millones.6 de españoles de un censo total de residentes de 35.1 millones votarían por correo en las elecciones generales del 23 de julio, según informó este bien el organismo estatal de envío postales, lo que supone un récord histórico y un incremento de 94.71% respecto a los comisos del 2019. Ese año fueron 1.346.995 los españoles que eligieron esta modalidad de sufragio frente a los 2.622.808 de electores que lo hicieron en esta ocasión tras concluir ayer el jueves. El plazo de solicitud informó el correo en un comunicado. Son de las cosas que hay que estar informando a todos nuestros seguidores. Corea del Norte defiende ante la ONU sus ensayos con misiles. Por primera vez en año, Corea del Norte participó este jueves en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en la península coreana y defendió su último ensayo con misiles balísticos que volvió a ser condenado por una mayoría de estados de miembro. El embajador norcoreano ante Naciones Unidas, Kim Jong-un, insistió en que su país tiene derecho a efectuar este tipo de pruebas para garantizar su defensa frente a lo que calificó como amenaza y provocaciones por parte de Estados Unidos y sus aliados. Bueno, esas son cosas que hay que respetarlas, pero lo entendemos. Cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad, solamente tiene que visitar a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Doctor Ferri, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente a Chiquicún en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar al 829-984-1401. El hombre que más le gusta en los views, la noticia, es el hombre que más le gusta hablar mal del otro porque él tiene un nombrecito. Santiago Matías, alias Lofoques, llama trepador del poder a Luisín Jiménez. Un hombre que no tiene voz para decir eso. Usted, Santiago Matías Lofoques, le reconocemos que usted es la mejor plataforma del Caribe y que usted es la mejor plataforma de la República Dominicana. Pero usted no tiene voz para estar diciendo eso porque usted es el menos que tiene que estar hablando de eso. Cuando usted es el primero que pisotea a sus empleados y porque usted le paga bien, ellos aguantan de todo. Mira cómo Johnny Estrella y esas personas están aguantando todo lo que tú le haces. La falta de respeto que le menciona la maya a la gente. Y Manolo Zuna te puso en tu puesto, que yo estoy muy agradecido a Manolo por lo que hizo, porque te puso en tu puesto. Te dijo MMD a ti, porque a ti te gusta mencionarle a la madre, a los demás. Y te digo que es un chiste, que no, que esto. Mira lo que él pone. Le empezaron Santiago Matías, tildó al comunicador, humorista y al diputado Luisín Jiménez. De trepador del poder tras la campaña contra Johnny y el animal y la fijación con el edificio rojo. Además aseguró que no es una persona constable y que es un traicionero por default. Nadie puede escuchar ningún consejo de Luisín porque es un lambón del poder. Pero más lambón eres tú porque tú quieres tener la élite de Carolina y de Hipólito cuando tú no eres de esa élite. Tú tienes que entender que tú eres de la élite de nosotros, los seres humanos normales. Y tú eres una persona muy egoísta, muy céntico, que todo lo que tú dices sí tiene que ser como tú dices. No, te reconocemos las cosas buenas que tú haces, pero cuando lo haces mal también te lo decimos. Porque usted no es más importante que Luisín. Ni Luisín es más importante que tú. Todos somos seres humanos y deseamos salir adelante. Porque tú no puedes estar en esa parte. Entendemos todo tu auge, que tú quieres hacer la cosa como tú digas, pero no podemos estar esperando lo que tú quieras, no. La cosa decimos clara y precisa. El expresidente panameño Varela se declara honesto y transparente ante veto de Estados Unidos. El expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, 2014-2019, afirmó este jueves que fue un mandato honesto y gestionó con transparencia más de 20 mil millones de dólares en obras, rechazando así la decisión de Estados Unidos prohibirle la entrada en el país por corrupción. Como presidente de la República de Panamá, gestionó con transparencia más de 20 mil millones de dólares en obras que hoy sirven del pueblo panameño. Fui un presidente honesto en un país digno y soberano. Aseguró Varela en un mensaje de tuit. Ustedes saben que a Varela Estados Unidos lo vetó a la entrada, pero son cosas que Estados Unidos y él tienen que resolver. Eso lo sabe Estados Unidos porque lo vetan. Alguna información tendrá Estados Unidos que está permitiendo eso y está haciendo eso. Reportan el Departamento de Estados Unidos, eliminó la referencia en Taiwán como país. El Departamento de Estados Unidos eliminó de su sitio oficial la referencia de Taiwán como país en la sesión de adventencia de viajes en este territorio, informó Taiwán. Anteriormente la información estaba bajo el rubro y página de información del país que ha sido sustituido por información de viajes internacionales de Taiwán. Bendiciones. Bendiciones.